Cántame, no voy, Ricky. Aunque estaba buscando, yo sigo guardando a ti el lugar. Y por más que lo intente, yo sé que ninguno te va a cantar. Yo ya casi no duermo por andar mirando mi celular. Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar. Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita, ¿por qué no vienes ahorita? Que me muero por pisarte la boca, mamá. Hace tiempo que me sueño volverla a probar. Tú te bailas como nadie, me vas a ver bailar. Te pareces a la playa y las olas del mar. Si yo no te tengo, me muero. Tú no estás y me matan los celos. Se me va el aire y tú te vayas. Porque la vida se me va yendo. Y si yo te quiero para mí, no te quiero compartir. Como hielo en el desierto, yo me derrito por ti. Porque cuando tú estás lejos, siento que me pongo viejo. Que no se me pase el tiempo.